Jesús insiste a sus discípulos en que si ellos quieren construir el reino, deben presentarse como levadura, es decir, ser elementos discretos pero efectivos, fuertes pero benévolos. Esta disponibilidad para hacer fermento en la sociedad va de la mano con la sencillez, como una actitud siempre cordial y pacífica, contrapuesta a lo espectacular, que casi siempre lleva a la violencia. Ambas actitudes, la disponibilidad para hacer fermento y la convicción de ser sencillos, no implican necesariamente ser ingenuos. Hay que reconocer que existe el bien y existe el mal en el mundo y lo estamos viendo. Tanta violencia, tanta injusticia, tanta maldad, tanto desprecio a la vida, tantos asesinatos. Qué terrible situación estamos viviendo y parecería que nos acostumbramos a ver esas cifras. Tenemos que ser, decía, sencillos, humildes y hay que reconocer que existe el bien y el mal. Existe la cizaña y el trigo en un sembradío. Hace algunos meses ya estamos, cada mes, cada mes, pidiéndole a Dios nuestro Señor con una intención específica por la paz en nuestra patria. Algo como iglesia tenemos que hacer, queridos hermanos, por la paz. Pues pidámosle al Señor que seamos fermento, que seamos trigo, no cizaña, en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!